Por ese palpitar en el Rosedal. El 14 de febrero, la ciudad festeja el Día de los Enamorados con un homenaje a la música beat de los 70. En esa década, una gran camada de compositores y artistas proponían canciones para pasar un momento de diversión. Invitaban a bailar, distenderse y pasarla bien. La ciudad propone pasar un Día de los Enamorados escuchando aquellas canciones inolvidables. Vuelve el autocine en el Rosedal. Vas a poder disfrutar de las mejores películas, gratis y al aire libre, de jueves a domingos. Esta semana podés ver Julieta, Normin los Invencibles, Existir sin voz y El niño y la bestia. Besos en la boca. Este verano llega al Teatro de la Ribera un ciclo de canciones románticas. Los sábados y domingos habrá conciertos de todos los géneros que tendrán al amor como único protagonista e hilo conductor. Homenaje a Horacio Quiroga en la biblioteca Ricardo Guiraldes. El jueves a las 19, la ciudad le rinde homenaje a uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, con la muestra fotográfica La impunidad de la selva, Deirupe Tentorio, y una representación leída de los cuentos El almohadón de plumas y La gallina de gollada. El grupo de titiriteros en la temporada de verano. En el mes de febrero, la temporada de verano del Complejo Teatral Buenos Aires contará con dos reestrenos de obras para grandes y chicos. Se presentarán Varieté de ilusiones en el Teatro de la Ribera y Romeo y Julieta en el Teatro Regio.